de nuestro primer día como car wash, car washero, amigos, que nos sale un cliente ahorita todo el día la anduvimos haciendo de car wash, si así se dice vos bueno, el río es que anduvimos lavando carros, porque si ustedes no me creen hoy, bueno, ahí les grabé unos videos más, pero hoy tenemos un aprendimiento de que lavamos carros pero el último cliente de ahorita en la tarde, es que no puedo vos, porque esta troca si brinca dios mío, parece que voy allá, lo puse de la Lope, el extrasecho, venga, venga, atrás está vacío madre, pégase ahí, que atrás caben 5, me acordáis, bueno, el punto está que ya nuestra última clienta nos hizo la cita a las 5 de la tarde, y vamos con todo el rollo a limpiar el carro con todo, ya cansado, la verdad, con sueño, vayos, sueño y hambre, y entonces el rollo está, amigos, que mi hermano, puso mal a la dirección, manejamos 45 minutos, y llegamos a otro lado, entonces, en nuestro primer día de car wash, fracasaste, fracasaste, la verdad eso era lo que les iba a contar, que allá no está esperando la clienta, ya hasta el sol se metió ya puso